Las ballenas orcas son unos de los animales que más admiración despierta en las personas, no solo por su belleza, sino también porque son muy inteligentes a la hora de acorralar a sus presas. Hoy les contaremos la historia de una ballena orca en particular. La historia de Tilikum, la orca más grande que ha vivido en cautiverio. La historia de Tilikum comienza en el año 1983. Fue capturado en la costa de Islandia a sus dos años de edad. Durante su tiempo en cautiverio, la ballena había sido el centro de varios escándalos mediáticos por haber matado a tres personas. Durante casi un año, todo lo que podía hacer era nadar en círculos o flotar inmóvil en la superficie mientras esperaba que lo enviaran a Canadá. Tilikum fue enviado inicialmente a Zealand del Pacífico, en Vitoria, Canadá, en el año 1984. Allí tuvo una difícil convivencia con dos ballenas hembras, llamadas Jaide y Nutke. El parque solo contaba con los tres animales y tenían serios problemas de espacio. Las orcas eran recluidas en piscinas muy pequeñas, de unos 6 por 9 metros aproximadamente. Cuando se cerraba el parque, la tanta actividad durante el día le provocaba mucho estrés y frustración a dichas ballenas, y esto se traducía en agresiones y trauma psicológico. Tilikum era habitualmente agredido por sus compañeras, las cuales le ocasionaban heridas. En el año 1992, fue trasladado a SeaWorld, Orlando, Florida. Fue en año 1999, cuando se vio involucrado en la misteriosa muerte de Daniel Dux, un joven de 29 años, que según la versión oficial, se había colado en el parque por la noche. Primer Incidente Mientras estaba en Sealand, el 21 de febrero del año 1991, Tilikum estuvo involucrado en un incidente que terminó en la muerte de una entrenadora, Couty Byrne. Esta fue cogida por Tilikum y arrastrada al estanque con las orcas. Tilikum le agarró de la pierna y la metió al agua, ahogando a Couty Byrne hasta que falleció. Antes de su deceso, ella pidió auxilio, en la que una testigo del espectáculo reconoció oírla gritar, no quiero morir. Ayuda Sealand lo tapó como un accidente de la entrenadora, que resbaló y se cayó al estanque. Segundo Incidente El 6 de julio del año 1999, Daniel Dux, un hombre de 29 años, fue encontrado desnudo sobre la espalda de Tilikum. Daniel Dux, había visitado SeaWorld el día anterior, y volvió a entrar después de que el parque había cerrado. Evadió la seguridad y accedió al estanque de las orcas. Un empleado descubrió el cuerpo, que era acarreado sobre la espalda de la orca. Las primeras versiones dadas por SeaWorld, aseguraban que el hombre no tenía marcas de mordeduras en su cuerpo, ni había signo alguno de sangre en el estanque. Dux falleció de hipotermia. Según informaciones, Tilikum se hubiese pasado la noche mordiendo y jugando con el cadáver. Incluso le había arrancado los genitales. Tercer Incidente El 24 de febrero del año 2010, Tilikum resultó envuelto en un tercer incidente cuando mató a Don Rancho, una entrenadora de 40 años de edad y con 16 años de experiencia en SeaWorld. La entrenadora fue atacada después del espectáculo, frente al menos de dos docenas de turistas, observando sobre el estanque y el área de observación submarina. Los empleados usaron redes, y le lanzaron alimento intentando distraerlo. Don Terese, nació en Cedar Lake, Indiana, en el año 1969, y era la menor de seis hijos. Se propuso convertirse en entrenadora de SAMU durante unas vacaciones familiares en Orlando. Se graduó de la Universidad de Carolina del Sur con títulos en Psicología y Comportamiento Animal. Lejos del trabajo, se ofreció como voluntaria en un refugio de animales local. Cuidó de dos labradores color chocolate, y mantuvo una variedad de patos, gallinas, conejos y pájaros pequeños en su casa. Brancho pasó dos años trabajando con delfines en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey, antes de comenzar su carrera en SeaWorld Orlando en 1994, trabajando inicialmente con nutrias y leones marinos. En 1996, el mismo año en que se casó con Scott Brancho, un esquiador acuático acrobático de SeaWorld, comenzó a trabajar con orcas. El 24 de febrero del año 2010, Brancho realizó un espectáculo, Done with Shamu, con Tilikum, la orca más grande de SeaWorld Orlando. En este entorno, los invitados comieron en un restaurante al aire libre, mientras observaban el espectáculo, junto a la piscina, mientras la orca actuaba y era alimentada. Como parte de la rutina de fin de espectáculo, ella estaba en el borde de la piscina, frotando la cabeza de Tilikum. Estaba acostada con la cara junto a la de Tilikum en un tobogán, que es una plataforma sumergida de aproximadamente un pie en el agua. Ella fue arrastrada por la ballena al agua por su brazo izquierdo. El incidente fue captado en video. Algunos testigos informaron haber visto a Tilikum agarrar a Brancho por la cola de caballo o el hombro. El movimiento de la orca parece haber sido muy rápido, tirando de ella bajo el agua y ahogándola. Al menos una docena de clientes vieron a Brancho en el agua con Tilikum. Los empleados usaron redes y arrojaron comida al agua en un intento de distraerlo. Moviéndose de piscina en piscina en el complejo, eventualmente dirigieron a Tilikum a una piscina médica más pequeña, donde sería más fácil calmarlo. Después de aproximadamente 45 minutos, Tilikum liberó el cuerpo de su entrenadora, Brancho. El informe de la autopsia arrojó que Brancho murió por ahogamiento y traumatismo por objeto contundente. Producto del ataque de la ballena, fue cortada la médula espinal y sufrió fracturas en la mandíbula, las costillas y una vértebra cervical. Su cuero cabelludo estaba completamente arrancado de su cabeza, y su codo izquierdo y su rodilla izquierda estaban dislocados. Brancho fue enterrada en el cementerio del Santo Sepulcro en Worth Township, condado de Cook, Illinois. El 6 de enero del año 2017, Tilikum falleció a los 36 años, en las instalaciones de SeaWorld, en Orlando, Florida, a consecuencia de una infección pulmonar. Si el video fue de tu interés, no olvides regalarnos un like, comentar, compartir y sobre todo suscribirte a nuestro canal, para más contenidos como este.